hola bonillas carbonillas y ardo bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en minecraft en yardocraft episodio 2 y bueno la última dejamos por aquí en esta zona de bosque no y bueno me habéis dicho yardo como subir hasta aquí a por aquí hijo que loco yardo por favor sigue el orden de los logros y yo que ayuda más grande por favor vale pues seguiremos voy a romper este árbol ya que estoy no seguiremos el orden de los logros como me habéis dicho y bueno la verdad que os está gustando bastante la serie no sé cuántos episodios habéis preguntado ya no cuántos episodios vas a subir a la semana y yo 500 no no podría no tendría tiempo pero bueno yo que sé los que vayan surgiendo o de cuánta madera no hace bastante que no escuchaba la el sonido de minecraft en pc qué cosas bueno vamos a continuar no sé exactamente lo que vamos a hacer hoy vale vamos a ir a las montañas esas de allí no que decimos o cómo se ven esas montañas no pues vamos a verlas vamos a ver qué tal se ve desde ahí arriba todo vale está viendo los fps es porque me bajan suben no sé la última vez sólo se quedaron 60 ahora suben bajan no lo sé no tengo ni idea un huevo para mí el pollo ha muerto de un de un balazo iba a decir de un espadazo vamos para allá madrid cómo se ve eso no sé si estamos en una isla o estamos en un en una península no no tengo ni idea y vamos para allá bueno mola esto es porque no sé si los los idiomas que son hay un logro que creo que es pasa por todos los biomas no ve todos los biomas del minecraft eso va a ser complicado no sé si lo tengo que hacer o no a ver hora de luchar caza monstruos necesitas caza monstruos vale o sea que estos son los extras no los buenos necesita chupavacas vale necesitas manos a la obra cuáles manos a la obra este fabricó una mesa de trabajo con cuatro bloques de madera eso en principio ya lo dice no a ver a lo mejor todo que no sé aquí lo hice ya en la mesa crafteo no sé bueno no pasa nada iremos jugando no pasaremos bien y ya los logros irán saliendo por por sí solos no que a veces salen logros que no tienen ni idea y salen porque si de tanto jugar y tal pero bueno esta serie de hacer logros tampoco podemos entretenernos mucho un juego me gusta esto y por favor que alguien me dispare un poli pollo este para arriba ahora que tengo comida poca comida sin cocinar no me temo vale vamos a hacer un parkour un pequeño parkour hará algún vídeo me apetece hacer algún vídeo haciendo parkour para que me veáis como como lo hago de mal pero bueno ya en play 3 ya lo visteis que lo que no lo hacía mal siempre es mejorable no pero pero bueno ok pero esto que es un jacuzzi o quiero quiero meterme en el jacuzzi vamos o otro jacuzzi pero esto es una magia negra e esto como mola son zonas termales ya bien como se me va la pizza a veces pienso que tengo que medicarme vale tengo puesto 20 chunk del renderizado bueno el renderizado o la vista o como se diga no tengo ni idea bueno sí que sólo veo 20 chunk lo podría subir más pero yo creo que en 20 está bien no porque más ya yo creo que se pichela tanto que no que no sería capaz ni de verlo no sé dónde hacer una casa no sé lo que hacer prácticamente en mi en mi nueva morada se está haciendo de noche me parece se está haciendo de noche vale vamos a matar me apetece matar algunos bichos es por si me dan algún logro matando bichos creo que sí creo que tengo tengo que matar uno de cada o algo de eso o los principales no tengo ni idea vale y mirar qué puesta de sol más bonita esto en play 4 no lo había bueno en play 3 menos en play 4 se había ya puesta de sol más bonita porque el renderizado de los bloques era mayor es decir que podías ver más pero claro en play 3 era un poco coñacete sólo tengo tres antorchas vamos a hacer unas cuantas más vale haber dicho yardo con el sí y no sé qué botón haces así y yo a vale tío gracias por avisarme si nuevo vale esto significa que venía por aquí como me gusta este sonido de las antorchas ponerlas hola he llegado a la cima a no hay muchas máximas por ahí y eso una nave espacial vienen a visitarnos los marcianos bien voy poniendo iluminación aquí como tampoco pasa nada no la cuestión es iluminar o ser iluminados a veces porque no salen bichos todavía no es de noche o qué mira aquí un ejeleto dónde miras chico se me lo paso por encima madre mía cuánta lava allí lava lava aquí ahí detrás había lava también uuuh un es un 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 zombi de kid no jude pero si estabas a tomar por culo ciquillo una araña vamos a matar todos los bichos que veamos por si esto es un logro básicamente vale perfecto debería de prepararme una zona para calentar la comida porque no tengo comida ya cocinada y como me empiecen a reventar vamos a morir eh vamos a ir quemando eso uy que voy para atrás tío como los cangrejos vale esto que es necesitas manos a la obra necesito esto fabrica una mesa de trabajo con cuatro bloques de madera conseguido vale pero si esto ya lo tengo hecho o lo tengo que hacer en la mesa crafteo otra mesa vamos a probar a ver aaaah joder hermano pero que fácil este juego joder vale 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 ok joder no lo sabía tío logros venga esto que es una madera un palo para hacer una azada vale pues vamos a hacer una azadita mientras esto se va quemando vamos ya tenía una azada pero vale no el logro no te lo dan hasta que no haces esa esa parte no supongo vale una azada bien joder ahora esto es súper fácil logros vale vamos a hacer hora de luchar usa una madera y un palo para hacer una espada vale pues vamos a hacer una espada de piedra por ejemplo no vamos a hacer una espada de piedra ole madre mía to easy uuuh que más un pico vamos a hacer un piquete uno dos y tres ole uuuh cuantos logro cuantos logro perfecto logros por aquí hora de cultivar vale tendríamos que hacer el panadero este y la mentira la mentira trigo azúcar leche y huevos uuuh eso es complicado caza monstruos ataca y acaba con un monstruo oh donde hay un monstruo corre llardo matalo ven aquí capullo no sabía yo que hacer la mesa de crafteo tenía que hacerlo dentro de otra mesa de crafteo pero a quien se le ha ocurrido ese logro macho vale uuuh esto va a ser demasiado fácil veo que voy a terminar el 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 jeje la serie esta en dos días me da la sensación no lo se jejeje vale vamos aquí otra vez que más o menos tengo esto iluminado para que no me salga ningún bichejo yuuhu vale perfecto esto ya no me entra no? ya no me entra por el orto vale que más podemos hacer esto ya lo hemos hecho este que es? recolecta algo de cuero vale pues tenemos que coger algo de cuero por ahí esto que es fabrico un horno con ocho bloques de piedra fabrico una manzana de notch esta como es? con lingotes de hierro simplemente no lo se ah no puedo quemar las puertas no? y una azada puedo quemar? si vale ah que vamos a hacer un horno vale fuera que más podemos hacer? madre mía pero si esto va a ser too easy tío funde un ligote de hierro nada pesca un pez y cocínalo no se si tengo ah si si voy a poder craftear un lo que sigue siendo una caña ¿no? de pescar vamos a probar a ver fuera todas estas flores que cogí en su momento 1,2,3 así ooooh llardo si todavía te acuerdas pesquemos un calamardo uuuu no no es cuando justamente la caña baje es cuando tenemos que coger bueno tirar de ella ¿no? vamos odio odio pescar tío es una cosa que que nunca me ha gustado nunca nunca me gustó pescar en la vida real mola porque te sientes bien cuando pescas pero aquí tío es la muerte pues nada también hay cañas de pescar que las puedes trucar no se como se llaman exactamente las encantas y te dan un pues un poder de esos de encantamientos bastante melón y pues pescas cascos y cosas de esas no se armaduras discos rotos de todo un poco ¿no? ah esto no me apetece ahora mismo a ver que más podemos hacer logros vale esto no esto tampoco necesito oro mata un esqueleto con una flecha desde más de 50 metros uff vale recolecta algo de cuero esto necesito una vaca y esto necesito trigo vale pues en principio uuuh tengo un esqueleto aquí madre 50 metros que son 50 bloques más o menos ¿no? tengo claro me faltaría un arco ¿no? no tengo un arco ni tengo hilo ni tengo nada vale pues vámonos de aquí vámonos a algún sitio y vamos a buscar una zona donde poder hacer una casita ¿no? algo interesante para los siguientes episodios ya que tenemos que picar tenemos que coger hierro fundirlo y bueno hacer cositas bastante molonas yardo duerme yardo duerme ¿por qué no duermes? voy 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 ah joder que disparo ¿dónde duermo? por aquí 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 oh aquí este es mi no claro no voy a poder dormir ahora porque hay mazo bichos por aquí sueltos aquí aquí a la orillita del mar justo oh que recura ojo bastantes logros ¿eh? claro estos son los primeros son los más fáciles son los que al principio pues te dan mira la araña está ahí arriba diciendo chico ¿cómo duermes ahí? son los primeros que te dan ¿no? son los más fáciles luego a lo mejor pues hierro ya tienes que picar consigue la manzana tienes que conseguir oro pues ya son cositas un poquito más difíciles ¿no? pero bueno lo iremos haciendo poco a poco me ha dado un arco me ha dado un poco de mierda no sé si me explico venga vamos a vamos a andar ¿no? porque así vemos todos los biomas como me gustan tronco estas cosas así los montes con agua vengo de play 4 y para mí eso es nuevo ¿no? lo siguiente mira otro arquero a ver si me das un arco joder vaya crítico te he pegado ¿eh? mira no me ha dado nada vale eres un gran amigo oh un cerdete a ver si vemos alguna vaca y así conseguimos otro locro vale muere ole tú también vaquita digo vaquita cerdete vale todo esto para mí venga continuemos joder hay más animales aquí ¿eh? en minecraft en yardocraft uuuh cuantos pulpos dios pero que fiesta es esta pero la fiesta del pulpamen o que dios matar a todos los pulpos que hay aquí necesito tinta de calamar de calamardos estos no son calamares ¿no? son pulpitos que es más o menos pero no, no son iguales ven aquí pulpo uuuh quiero un mod que pueda nadar por las aguas así como si fuese yo que sé jesucristo dame loco si quieres joder todavía no me apaño vamos a que no puedo correr que no me apaño digo yo que sé a lo mejor me estoy chocando con con los bordes ¿no? de los de las piedras no es que no tienes comida y no puedes correr muy buena yardo me gusta tu habilidad nada ovejas quiero una vaca y el último logro que consigamos hoy yo creo quiero hacer en un sitio bueno una casa en un sitio bastante molón ¿no? ya que hacemos una casita pues vamos a intentar hacerla bien ahora si no vamos a usar esos bloques ¿no? esos bloques de piedra el blanco este rosadito y el otro gris mira una vaca ufff no lo vamos a usar de momento vamos a usar bloques normales y ahora serán tan capullos de no darme cuero si me han dado el cuero vale a ver esto que es? tira desde un barranco el cerdo al que estás montando vale ese es el de cerdo los cerdo vuelan y luego repoblación haz que dos vacas críen usando trigo no tengo nada de trigo eso ya cuando cuando hagamos la casa lo primero que voy a hacer va a ser plantar el trigo para que mientras voy construyéndola pues se vaya uff ahí me gusta bastante eh la casa ahí arriba en ese arbolito de ahí vamos para allá vamos para allá uff se está quemando el el monte oh vale ahora mismo si muero estaré bastante jodido porque perderé todas las cosas que tengo ya que he quitado la cama después de dormir así que es recomendable no morir ja imaginaros dios que locura nada empezar otra vez ja empiezo la serie eh borro el episodio antiguo hola bonilla escar empiezo como si no hubiera pasado nada ja dios reserie sería eso no? una serie uuuu como me gusta una serie encima de otra serie ostia que que movida cada vez que mueres empieza la serie desde el episodio 1 dios dios me gustaría pegarme un tiro ahora mismo si te si tuviera que hacer eso oh como me gusta dios joder yardo te alegras con cualquier cosa no hombre me gusta tengo un buen recuerdo de mundo bonilla 3 no? la zona de montaña donde construí toda mi casa y demás y veo cosas así y me entra nostalgia como la como se diga y me gusta bastante estas cosas así en plan de cuevecitas que salen por un sitio entran por otro y cosas así la verdad es que me pone bastante los pelos de punta mirar esto es que no me jodas que esto no es bonito tío es que ya está voy a hacer aquí mi casa tío voy a hacer aquí mi casa y punto por aquí va a ser una salida al exterior por aquí haremos yo que se un garaje o algo así por aquí el salón por aquí la cocina y el dormitorio en el dormitorio no voy a tener dormitorio para que voy a tener dormitorio si dormir es una pérdida de tiempo chicos vale chicos pues lo vamos a dejar por aquí no es el tiempo no se si han sido 10 minutos 15-20 me da igual lo paso genial consiguiendo los logros gracias a vosotros por decirme sigo un orden y yo quiero hacer una manzana de notch sin hacer una mesa de crafteo jajaja pero bueno chicos espero que os haya gustado en el próximo vídeo pues intentaremos no se cogeré madera blanca oscura de todos los colores y vamos a intentar hacer aquí una pequeña casita pues recordando viejos tiempos en mundo bonilla 3 y bueno ya que estamos pues nada eso es todo vale espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo vale chao chao uuuu que rico adiós depart chao 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 chao